Yo pregunto de Pisa y Corre, ¿qué me voy a poner el fin de semana, Nachito? Porque me invitaron a un evento muy especial. Claro, tienes boda, Pau. Y no sé qué ponerme, porque fíjate, me dijeron vístete de cóctel y se me conflictúa. No sé qué, para eso está César Casalone, para decirnos qué significa vístete de cóctel. ¿Cómo están? Muchas gracias. Hola. Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bien. ¿Qué significa vístete de cóctel? Es ese lugar que está en el medio, no es ni informal ni elegante. Es como que está en el medio. ¿Corto, largo? Ahí va. El largo, por lo general, tiene que ser arriba de la rodilla o abajo de la rodilla o a la rodilla. Digamos, ese es un vestido de cóctel. Ajá. O sea, por esta zona, básicamente. Por esta zona, exactamente. Ahora, si es de gala o es elegante, ya es un vestido largo que carrastre y que se vea mucho más espectacular. Eso ya es, por ejemplo, una boda, una entrega de premios, una ceremonia y demás. Pero un cóctel puede ser de día, puede ser un almuerzo, puede ser una merienda, puede ser un evento más informal. Ok. Digamos, pero no tan elegante como para ir de largo. Por eso traigo unas propuestas. A ver, échalas. Por ejemplo, mira, Ana Caro y mi amigo Beto acaban de salir de la oficina, ¿no? Ajá. Los vemos que están vestidos como muy de oficina. Muy bodines, muy bodines. Muy bodines, exacto, claro. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si tenemos que ir a un cóctel, ¿no? Salimos de la oficina y vamos a un cóctel. Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, se quita la corbata, se desabrocha un botón, queda mucho más informal, le ponemos un pañuelito y aquí ya podemos resolver como para ir a un cóctel. Por ejemplo, que no sea tan elegante que no requiera de una corbata. Por ejemplo, Ana Caro, que también está vestida como que fue a la oficina y de repente luego tiene un evento. Y esta es la importancia de por qué tenemos que tener siempre un vestido básico, negro, por ejemplo, en este caso. Por ejemplo, ya la bolsa tiene que ser más chica, ya se convierte más en un sobre más que en una bolsa. Por ejemplo, vamos a cambiar los zapatos y vemos cómo con el mismo vestido, muy bien. Ándale, pues. Con el mismo vestido que tenemos que lo pudo haber usado durante el día para la oficina y luego tiene un cóctel, se puede adaptar bastante bien. Muy bonita, Ana Caro. Por ejemplo, mira, le podemos poner un saco completamente diferente, mucho más nocturno, mucho más glam. Y le podemos poner, por ejemplo, también... No, ya, ya con eso, ¿no? Un cinturón. Espérame. No, bueno, no, pero... Ya ya estuvo. Para Ana Caro nunca es suficiente. Ah, ¿no? No, 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 para Ana Caro nunca... Ay, Ana Caro, ¿qué te sabe? Es buena onda. Nunca. Y ya vemos cómo el vestido negro se transformó completamente de ser algo de cóctel, se transformó, de ser algo de oficina, se transformó en algo de cóctel. Y el caso de Beto también, que fue a la oficina, con corbata y demás, ya pueden ir a un cóctel y van a estar acordes. Muy guapos. Por ejemplo, mira, aquí tenemos otro caso, que es un vestido de cóctel, como te decía, puede ser un poquito arriba de la rodilla, o también puede ser abajo, en este caso a ella le beneficia que sea arriba, y es un color claro. Digamos, esto yo lo pondría para un cóctel... Le da mucha vida. Le da mucha vida. Lo pondría para un cóctel de día, por ejemplo, mira, con este, me gusta mucho esta combinación de colores, hay que arriesgarse, como siempre digo, y mezclar texturas y demás, se ve padrísimo. Como cóctel de día, generalmente son de la tardecita, ¿no? O un almuerzo, o una boda de día, mira, así, tenemos un look completamente... ¡Ay, qué bonita! Mira, y aquí tenemos, para que no te falte nada. Oye, ¿sabes qué vale la pena? Que tú que estás en casa también cheques qué colorido tiene, porque está padre, porque todas tenemos colores diferentes también para que veas qué te queda. Exacto. ¿Y qué pasa si queremos ir con este mismo vestido a un evento de noche? Le vamos a quitar el sombrero, quitamos esta prenda que es un poquito más diurna, y le ponemos algo más oscuro, y se neutraliza, y ya podemos usar el mismo vestido en la noche. O también si vamos a un evento que sabemos que va a durar todo el día, podemos irnos preparados como para cuando cae el sol, ya poder cambiarnos y estar acordes. Y le das un look totalmente distinto. Exactamente. Oye, y con esas bolsas, que ¿a poco no me dan la razón? Son lo más incómodo que existe, porque no me... No entra nada, papá. Pero antes muestra que es sencilla. ¿Qué necesitas para ir a un cóctel? Pues necesito un lipstick, unos polvitos. Aquí te entran varios. Lo que viene siendo mi cartera, que mi cartera es de este tamaño. 50 pesos y ya, ya está. Ok, el celular, y no más. Bueno, eso sí. La pila auxiliar. Hay que hacer prácticas. Y no más. Por ejemplo, mira, aquí tenemos... Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí tenemos otro vestido, que también es de cóctel, porque es un vestido muy simple, pero la tela sí le da como un toque más sofisticado y le da un toque mucho más sensual y elegante, que es una tela brillosa, una tela metálica, como... ¿Es nocturno 100% esta tela? Nocturno 100%, sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, le podemos poner también un ensamble, por si se siente, por ejemplo, por si hace un poquito más frío. Exacto, mira qué lindo. Estos se usan muchísimo ahora. Y tenemos el color negro, que es súper elegante y puede funcionar para la noche. Pero eso es un camisón, ¿no? Es un camisón. Luego, luego, pensando en esto. Digamos, la moda está ahora, la tendencia es usar tipo batas y tipo ropa como de cama para la vida. De plano. También lo puedes usar como camisón. Está súper arriesgado eso. Está súper arriesgado, pero se me hace como muy sensual y se me hace muy llamativo para un evento. Sí, está muy sexy. Y si tú eres arriesgada, ahí tienes esta gran opción. Muchas gracias. Por ejemplo, mira, Lillay tiene un vestido también que podemos decir que es de día o es de noche. ¿Tú qué dirías? Este es de niña buena, es como de mi sobra. Sí, exacto. No es que Lillay es una niña buena. Pero ¿tú qué dirías? ¿Que es de día o de noche? De día. ¿Sí? Sí. Depende. Porque, por ejemplo, si le ponemos algo blanco, sí es de día. Porque eso no da la versatilidad de tener un vestido blanco y negro. Oye, pero flores y encajes y todo, ¿no es demasiado? Sí, no, no, está precioso. Para un jardín o algo me parece que está bien. Hay que arriesgar si es textura sobre textura. Más niña linda se ve. Y ese mismo vestido, por ejemplo, si le ponemos un ensamble negro, puede funcionar para la noche porque tenemos los colores negro y blanco en el vestido. Y también con zapatos negros, ¿no? Sí, en este caso les puse zapato nude porque esos se adaptan a cualquier cosa. Y también el zapato nude lo que tiene es que te da el efecto de alargar el pie. Entonces, digamos, eso es algo que también nos gusta mucho. Buenísimo. Y aquí te voy a dar un clouch. Cambia por completo. Entonces, claro, tenemos para día, para noche, ya tenemos color blanco y color negro y flores. Entonces, ahí se adapta para diferentes situaciones. La última opción, ¿cuál sería? Y esta última opción es como un vestido que es como bastante elegante y es bastante obvio porque tiene transparencia, tiene piedras y también la altura, el corte es de cóctel. Pero así acá no te recomiendo ponerte ningún abrigo porque tiene un estilo de manga que, a ver. Hay que lucir el vestido. Es como una capita, ¿no? Es como una capita o manga de murciélago, no sé cómo le pueden decir. Pero hay mucho el chiste del zapato que le pusiste. El chiste del zapato que le puse, le puse un zapato que puede funcionar también para un evento de día. Ok. Vamos a darle un poquito de color y vemos que tiene el azul engamado también con el vestido. César Casalone, muchísimas gracias y gracias por enseñarnos lo que es un vestido de cóctel. Recuerden que es nada más. ¿Él también está vestido como para cóctel o no? Sí, estoy vestido de cóctel. Está bien. Recuerda, esposa, que es nada más en esta zona el vestido de cóctel. Perfecto. Nada más, la zona de la rodilla. Muchísimas gracias. No, gracias. Te gustan las maravillosas, mona. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.